Muchas gracias a Forro México por la invitación para hablar sobre los impactos de los proyectos energéticos y de manera particular para intercambiar ideas sobre la consulta previa, libre, informada y de buena fe. ¿Por qué vamos a hablar de la consulta previa, libre, informada y de buena fe? Por la importancia que las comunidades indígenas tienen en México. De acuerdo con Naciones Unidas, en el país hay 16 millones 900 mil indígenas que representan el 13% de la población total. Porque el desarrollo de los proyectos energéticos tienen impactos positivos o negativos en las comunidades donde se desarrolla. Porque la mayor parte de las oportunidades en materia de energías renovables en México están en tierras y territorios habitados por grupos indígenas. Oaxaca es el ejemplo. Es la entidad con mayor participación de pueblos indígenas y el que tiene mayor acceso a recursos renovables, principalmente el eólico, el viento. Impactos. Al hablar de impactos, nos referimos a los cambios que experimenta una comunidad específica en su forma de vida, en su economía y en su cultura como consecuencia del desarrollo de los proyectos energéticos. Estos cambios deben ser registrados, incorporados y evaluados dentro de los mismos proyectos para que puedan llegar a un buen término. La única manera en que esos impactos puedan, se puedan registrar, integrar y evaluar, es por medio de la incorporación y participación de las mismas comunidades a través del mecanismo de la consulta previa, libre, informada y de buena fe. Desde mi punto de vista, hay tres pilares fundamentales para estos proyectos. En este contexto, es útil conocer los pilares que dentro, desde mi punto de vista, deben de regular la participación de las inversiones, así como las cuestiones ambientales y sociales en los proyectos energéticos. Conocerlos y garantizarlos es necesario para el buen resultado de estos proyectos. Pilar económico. Ley de inversión extranjera. Permite que la inversión extranjera pueda participar hasta en un 100 por ciento en el capital social de sociedades que operan en el país. Permite que la inversión extranjera pueda participar en las actividades de generación de energía eléctrica. Protege la inversión extranjera en caso de que estos proyectos no puedan concluirse. El otro pilar fundamental es el pilar ambiental. Para ello tenemos la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente. Regula la evaluación del impacto ambiental como procedimiento a través del cual la CEMARNAP establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas. Mitigar y resarcir los daños provocados por las obras. El pilar social. Tenemos primeramente el convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales. Establece que los gobiernos deben consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados. Cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Tenemos también el protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de su utilización. Tiene como objetivo la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de sus recursos. Bien, vemos de estos tres pilares. El primero está muy fundamentado, que es sobre la ley de inversiones, inversiones extranjeras o la inversión local incluso. Ahí hay mecanismos para que los inversionistas, en caso de que estos proyectos no puedan concluirse y tenga que retirarse, hay mecanismos para resarcir los daños provocados a los inversionistas extranjeros. Tenemos un caso muy concreto en Chicoacén 2, donde una compañía china, por los problemas sociales derivados del lugar, se tuvo que indemnizar con más de 250 millones de dólares por la inversión que ya se había empezado a ejercer. Esto es muy claro. Hay toda la protección para la inversión, tanto privada nacional como extranjera. En la cuestión ambiental, si bien ya tenemos una ley general que apoya y respalda esto, en la práctica esta ley es una ley que se aplica en gabinete. La manifestación de impacto ambiental y la EVIS, la evaluación de impacto social, son de gabinete. Es decir, son meros formalismos que no se aplican como debiera de ser. Los trabajos no se llevan a cabo, los peritos que debieran de intervenir lo hacen a veces sin siquiera conocer el lugar, el sitio. Entonces, estamos muy atrasados con respecto a la aplicación de la ley ambiental para estos grandes proyectos energéticos. Y si nos vamos al tercero, si bien tenemos el convenio 169 de la UIT, que lo podemos comparar como un artículo constitucional, sin embargo, no hay una ley reglamentaria que pueda articular cómo deben de llevarse a cabo esta reforma, no nos dice de qué manera deben de desarrollarse. Tenemos estándares que se han manifestado a nivel nacional, pero muchas veces, la mayoría de las veces, estos estándares no se aplican en las consultas indígenas en México. En ese sentido, en esta última parte de la cuestión del pilar social, nos hace falta, uno, una ley reglamentaria que regule la consulta a los pueblos indígenas. La segunda, la participación social de los pueblos indígenas en estos proyectos de desarrollo. No hay una ley que regule cómo debe ser la participación de los pueblos indígenas en la planeación y en el acceso a los beneficios derivados de la utilización de sus recursos naturales. Mientras esto no suceda, va a estar, coja, los pilares que deben de sustentar a llevar a un buen fin cualquier proyecto de esa naturaleza. ¿Cuál es la situación actual que tenemos? En el fondo se trata de visiones contrapuestas acerca del alcance del desarrollo a la participación de las comunidades en los proyectos energéticos. Los participantes de estas visiones encontradas son, por un lado, algunas autoridades y empresas que perciben la consulta como un mecanismo procedimental, procedimental de mera información o socialización de los proyectos energéticos. Es decir, lo consideran como un mero formalismo presentar una manifestación de impacto ambiental para cubrir con ciertos requisitos que les permitan conseguir la autorización de la Comisión Reguladora de Energía. Es decir, no se llevan a cabo como debiera de hacerse. Por otro lado, se encuentra la parte que defiende el derecho a la determinación de las comunidades y su competencia con respecto a decidir sobre las decisiones relativas a su desarrollo. Estas dos posiciones a veces se ven contrapuestas porque no existe una reglamentación, una ley secundaria que pueda definir con exactitud cuáles son los caminos que hay que seguir para ver, uno, cómo debe de llevarse a cabo la consulta, dos, cuál debe ser la participación de las comunidades en la repartición equitativa y justa de los beneficios derivados del mismo. La falta de una ley que integre el aspecto social en la planeación de un proyecto de energía puede llegar a tener costos, tanto para la población como para la velocidad con la que avanzamos hacia un mundo sin combustibles fósiles, ya que las confrontaciones con las comunidades se traducen en proyectos cancelados o detenidos indefinidamente. ¿Qué se hace en otros países? Veamos qué están pensando, por ejemplo, nuestros vecinos, los Estados Unidos con el nuevo gobierno de Joe Biden. En línea con esto, resulta interesante ver cómo en países donde la transición energética es una prioridad, la incorporación de la dimensión social en los proyectos energéticos es parte esencial en la instrumentación de este proceso. Como parte de las primeras decisiones de su gobierno, el presidente estadounidense Joe Biden firmó en enero pasado un decreto ejecutivo para hacer de la justicia social y ambiental una parte esencial de su administración. Este decreto dio sustento legal a la iniciativa Justicia 40, un esfuerzo de todo el gobierno de Estados Unidos que busca garantizar que las dependencias federales trabajen con los estados y las comunidades locales para cumplir la promesa de Biden de entregar a las comunidades desfavorecidas al menos el 40% de los beneficios que se obtienen de las inversiones federales en cuestiones climáticas y de energía limpia. Vemos aquí una iniciativa importantísima para poder cumplir con los compromisos que se han asumido, que ha asumido ya a partir de enero Estados Unidos a través de su presidente del acuerdo de París para llegar a un porcentaje de energía limpia que debe de aportar cada uno de nuestros países, entre ellos México que ha firmado este convenio. Entonces necesitamos destrabar este problema social y que los beneficios lleguen a las comunidades que se sienten permanentemente agraviadas ante la falta de una ley que pueda proteger sus derechos, la protección de sus recursos naturales y su participación equitativa y justa en la distribución de los beneficios generados por estos pueblos. De ahí se derivan nuestros retos y desafíos. En cuanto a México, se vuelve pertinente replantear la forma en la que el sector energético se relaciona con la sociedad a través de sus impactos sociales, ambientales y económicos, los procesos de toma de decisiones y de las dinámicas de participación en el diseño, planeación y operación de los proyectos. Esto es que estas leyes como la de inversión extranjera, la ambiental y la social que no existe, es decir, no hay una ley que reglamente cuál debe ser la participación de las empresas que invierten en ese lugar y la relación que deben de tener con las comunidades de acuerdo con la repartición equitativa de los beneficios derivados de los riesgos. La incorporación de la consulta previa, libre, informada y de buena fe, apegada a estándares internacionales, es necesaria para que el protocolo de la consulta se lleve a cabo de manera coordinada y convenida con las comunidades en la fase previa. ¿A qué me refiero? Últimamente, los protocolos que se han llevado para tratar de sacar algunas consultas son protocolos elaborados unilateralmente por el Estado mexicano. No han sido elaborados de manera coordinada ni convenida junto con las comunidades. ¿Por qué es necesario? Porque el protocolo es la guía de cómo debe de llevarse a cabo la consulta y si no intervienen las comunidades, el Estado mexicano le puede imponer reglas dentro de la ejecución de cómo llevar a cabo la consulta. Por eso se hace necesario. Les voy a decir un ejemplo. Hace cinco o cuatro años se acaba de llevar a cabo una consulta indígena, el Istmo de Huantepec, en dos comunidades, Juchitán, Oaxaca y el Espinal, Oaxaca. En Juchitán, para aprobar solo el protocolo, se llevó a cabo alrededor de cinco a seis meses. En el Espinal, no solamente se aprobó el protocolo el primer día y en el segundo día de sesiones se aprobó la consulta indígena. Es decir, esta consulta de dos días violenta flagrantemente los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas en las fases de las fases previa, en la fase informativa, en la fase deliberativa, en la fase consultiva y en la fase evaluación y seguimiento de los acuerdos. Entonces, aquí es tan importante entender que la consulta no es un mero formalismo, sino si queremos que haya una relación y una convivencia buena entre inversionistas, entre empresas y comunidades, debemos de tener resultados convenidos, coordinados con el Estado mexicano, con las empresas y con las comunidades indígenas. Esto es fundamental para poder garantizar la transición energética, ya que si no se soporta legalmente la participación social de las comunidades indígenas dentro de los proyectos de infraestructura de energía limpia y renovable, estos pueden ser detenidos y mientras tanto las energías podrán o tendrán que generarse por medio de tecnologías ya existentes que usan los combustibles fósiles. Esto, cuando decimos de que pueden ser detenidos, no solamente estamos hablando de supuestos, tenemos varios casos en los que se ha detenido los proyectos. Por ejemplo, el proyecto Integral Morelos, gasoducto y manejo de aguas residuales, el gasoducto Tuxpan Puebla, el gasoducto Guaymas El Oro, Central Hidroeléctrica Chicoacén, en los propios problemas que tienen las empresas eólicas en la región del Istmo de Tehuantepec, que un día sí y otro día también son tomadas las instalaciones por falta de cumplimientos de acuerdos verbales, de acuerdos que las empresas otorgan cuando quieren, como quieren, sin que sea parte de un resultado de la consulta y de sus obligaciones con respecto a una ley que se diera. Entonces, pues, tenemos todavía en la cuestión ambiental y en la cuestión de la participación social y la distribución equitativa y justa de los beneficios grandes pendientes en México, que tenemos que resolverlo para poder transitar rápidamente hacia la renovación o hacia las energías renovables. Eso es a grandes rasgos que podríamos hablar de lo que tenemos que hablar sobre la consulta libre, previa, informada y de buena fe. Muchas gracias.